Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y los comerciantes de Arauca han elegido la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio del municipio capital. Las elecciones se han convertido como una contienda política. Las elecciones a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca se han convertido como una elección política, debido a que a muchos políticos araucanos influyen en los comerciantes. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca entregó un balance. Con el 78.09 de voto se eligieron los miembros de la Junta Directiva 2018-2019-2022. Se transcurrieron en completa normalidad, con total transparencia. En el marco de la legislación 17-27 tuvimos un total de 164 votos válidos de 210 afiliados actos para votar. La lista número 1 sacó 95 votos, es decir, el 58%. La lista número 2, 12 votos, es decir, el 8%. Y la lista número 3, 55 votos, es decir, el 33%. Dos votos en blanco. Y para la revisoría fiscal tuvimos 112 votos, el 68%. Y la lista número 2 obtuvo 45 votos con el 27%. Seis votos en blanco para el 4% y un voto nulo para el 1%. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca dio a conocer los nombres de los nuevos directivos de la Cámara de Comercio. Los directivos selectos son el doctor Francisco Vescanse de Tancur, con suplencia de la señora Dora Inés García, el señor Holman Eduardo Fuentes Garrido, con suplencia de Iván Álvarez Higuera, las inversiones y negocios del Oriente SAS, Carlos Argemiro Rincón Cabrera y Ramiro Cabrera Mojica con JM Servicios Integrados SAS. Estas son las cuatro personas que integran nuestra nueva junta directiva para el periodo 2019-2022. Queremos, y la revisoría, la revisora fiscal es la contadora pública Rosa del Mira Ángel Calderón, con suplencia de José David Mendoza Torres y Noemí Rodríguez Navarro. Las elecciones de la Cámara de Comercio de Arauca estuvo vigilada por un funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas elecciones contaron con presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros ya llevamos dos periodos consecutivos solicitando el acompañamiento de esta entidad como garante del proceso, pero entre otras cosas también contó con un testigo electoral por solicitud de la plancha número 3 y contó también con el acompañamiento y el monitoreo de Confecámaras a nivel nacional. Tuvimos, Carlos, como te digo, un compromiso de verdad que ciudadano y con el sector empresarial enorme, nuestros jurados que estuvieron ahí durante 10 horas sentados, que estuvieron ahí atentos al proceso electoral sin un solo error en la contabilidad, en el escrutinio, lo que demuestra que en esta entidad hacemos las cosas con transparencia y con legalidad. En las elecciones de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca se presentó mucha turbulencia. Desafortunadamente pudimos observar que hubo mucha turbulencia en el marco del proceso, pero bueno, así son los procesos democráticos y pues las tres listas eran listas legítimas, los tres estaban habilitados para ser elegidos y vimos que sí, hubo como un fervor y hubo una pasión muy grande en cuanto a las listas que se presentaron, a una de las listas que se presentaron, pero bueno, gracias a Dios todo transcurrió en completa normalidad. La nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio iniciará su periodo a partir del 1 de enero del próximo año.